Desde hace dos semanas aproximadamente, existe un elevado de desabastecimiento en el corte de res. Sin embargo, familias aseguraron verse afectadas ya que deben de cambiar sus menús y comprar el producto avícola o del mar, pese a los precios elevados que poseen los mismos. Sí se ha conseguido, pero es difícil, o sea, no es nada sencillo. Realmente hay que ir constantemente a la carnicería, o como hoy en día vivimos, buscando un amigo que te busque el producto que necesita. Realmente el pescado sí se consigue, pero los precios están también bastante elevados. Sí, exactamente, ahorita no hay eso en procura de pollos, vegetales. Claro, esto nos ha modificado totalmente nuestro menú original de consumo, por así decirlo. Es decir, ya el venezolano sí ha cambiado toda su forma de comer. En un recorrido realizado por distintos locales comerciales de la zona metropolitana, se pudo constatar que el precio de los diferentes pescados está entre 100 bolívares y 400 bolívares el kilo. Asimismo, el producto avícola está regulado a 43 bolívares, y en establecimientos de Puerto La Cruz y Barcelona se consigue a 50 bolívares el kilo aproximadamente. Estamos comprando el pollo al mayor a 40 y pico, 45, y nos deciden que lo venda a 43, ¿cómo lo va a vender uno? ¿Qué se va a ganar uno? Uno quiere que va a semadrugar, las bolsas, está caro, todo. Lo que queremos es que regulen el pollo, por lo menos, si lo regulan a 43, que se lo pongan a uno, por lo menos, 37, 35. Uno lo puede vender a ese precio. El kilo de carne de primera está a 150 bolívares, y el de segunda a 140 bolívares. Sin embargo, existe una escasez ardua que no ha permitido abrir durante varios días diferentes negocios. Desde el municipio Sotillo, Michel Ceballos, Anzú.